Sí, muy buenos días a todos los medios de comunicación de lo que es aquí de Puerto Cortés. La Policía Nacional, en conjunto con la Policía de Investigación, a través de la UDN número 5 de Puerto Cortés, la cual dirige su comisionado de policía, Raúl Martínez Alvarado, a la población en general, le brindamos la siguiente información ocurrida en lo que es el día de ayer, martes, en la cual se detuvieron cuatro ciudadanos por falta, los cuales están aquí en el depósito, a las celdas de aquí, los cuales pasarán las 24 horas que establece la ley. De igual manera, en horas de la mañana fue detenido y remitido a la DPI, el ciudadano de nombre Fabricio José Pastor Raudales, de 33 años, de nacionalidad hondureña, residente en el barrio El Chile, departamento de Lancho, de oficio Albañil. La detención se dio lugar en el sector de Mía 4 de Moa Cortés, por suponerlo responsable del delito de robo. Sobre el asesinato de Giovanni Marí Santos, hay videos, hay retratos hablados. ¿Qué más pueden aportar ustedes como policía a este clarecimiento de este crimen? Sí, la policía de investigación está trabajando lo que es en el caso para elaborar sus hipótesis y elaborar una que las abríe a dar el conestradecimiento y el posible hecho de este crimen, en donde perdió la vida el dirigente deportivo de fútbol hondureño. Pero algo más claro, Posadas, que para que la ciudadanía pueda entender, puede tratarse de alguien de Puerto Cortés que hizo este crimen de fuera de Puerto Cortés. ¿Alguna hipótesis? Sí, la policía de investigación está trabajando en el caso, elaborando las hipótesis correspondientes. Ya lo que tenemos es un elemento en el cual ya tienen conocimiento de que es un retrato hablado, que identifican al posible short de este crimen y la policía de investigación va a elaborar lo que es su informe y en su debido tiempo se va a vendar más información. ¿Podría haber en las próximas 24 horas algún detenido sobre este caso? La Policía Nacional, en conjunto con la Policía de Investigación, está trabajando, estamos haciendo operativos, estamos haciendo saturaciones, estamos haciendo fuertes contingentes policiales para dar con los posibles hechos de este crimen, en donde perdió la vida el dirigente. La ciudadanía es muy importante, porque de rato hablado, ¿puede ser que algún ciudadano lo reconozca? ¿A dónde se puede comunicar? Sí, las líneas de emergencia siempre están activas, lo que es el 9-11, la ciudadanía tiene que ser transparente con la Policía Nacional y si miran a este short o miran el retrato hablado y tienen características de lo que es esta persona, puede abocarse lo que es la policía, o marcar al 9-11, que en este momento se va a desplazar una radiopatrulla para darle cobertura a lo que la denuncia. Ahora, ¿considera usted como elemento policial que la filtración de este video a un medio de comunicación en San Pedro Sula perjudica las investigaciones? Nosotros no tenemos procedencia, nosotros no tenemos razón de procedencia de este video, en el cual ya se circula, pues, tenemos conocimiento que andan las redes sociales, pero ahí serán los métodos de investigación los que van a determinar si este video fue difundido o no por la policía. Ahora, ¿la DPI tiene elementos suficientes para la captura de esta persona, siendo que hay un video donde aparece, hay un retrato hablado, inclusive también? La policía de investigación está trabajando en el caso, está elaborando las hipótesis, está elaborando su informe de investigación y elaborando una hipótesis en la que lo va a orillar a las investigaciones posibles para dar con el paradero del hecho de este crimen.